Si se puede reaccionar al directo de hoy a las 9 en el canal de Forasteros Corre, corre Madre mía, llegamos super tarde, bro 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 Noticias de la mañana Noticias de última hora Nos llegan imágenes de un asalto ocasionado en la prisión federal de Los Santos Hasta el momento se desplaza el paladero y la identidad de los acertantes Varios testimonios apuntan a que posiblemente el hijo del gobernador esté implicado en dicho atentado contra la autoridad Se desvela una presunta trama de corrupción en altos cargos del gobierno El secretario judicial Anthony Gibson ha sido detenido y pasará a disposición judicial en las próximas horas Otros siete detenidos en la manifestación ilegal en frente del ayuntamiento Dos fallecidos y decenas de heridos por la represión policial contra las protestas en el juzgado de Brin La situación es cada vez más tensa y no se encuentran soluciones ¿Existe alguna amenaza real? Tras las acusaciones y los disturbios ocasionados el día de ayer el gobernador Unaipag Mole ha pedido y rogado estabilidad social con el fin de calmar a la gente y transmitir un mensaje de tranquilidad Los manifestantes asaltan diversos establecimientos distribuidos por toda la ciudad El caos domina las calles Los radicales destruyen un vehículo policial cerca de las oficinas Life Invader Se establece el sistema de Bertatev con tres Más de dos millones de afectados por el apagón general en varias partes del estado de San Andreas Estos hechos supondrán un antes y un después en nuestras vidas Los peros de punta, chaval Los putos peros de punta Qué guapo Y los putos peros de punta, loco Qué guapo, tío Brutal, loco Bueno, vamos a jugar Buenos días San Andreas Mi nombre es Sins Brown y son las 6 AM Como no puede ser de otra manera Empezamos en informativa hablando de los últimos acontecimientos relacionados con la crisis política del estado Varias instituciones gubernamentales afirman que ha finalizado la época del caos Y que entramos en un periodo largo de recuperación El nuevo equipo de gobierno establece en vigor las nuevas leyes que pretenden reducir la tensión y marcar una nueva etapa Todavía continúan los juicios por el caso APA Pero la mayoría de imputados se encuentra ya en dependencias penitenciarias cumpliendo su pena El gobierno de los Estados Unidos pone en marcha el plan de reestructuración de la ciudad El empleo público aumenta un 12,4% tras esta reforma Y la actividad farmacéutica incrementa exponencialmente debido al gran número de afectados tras las disputas Y se incrementa la importación de medicamentos de otros países Brutal que 24-7 pierde 960 millones de dólares Entra en quiebra técnica y anuncia la venta de varios de sus establecimientos El ayuntamiento renueva las concesiones alimenticias y las empresas distribuidoras Reestablecerán su actividad al completo este mismo domingo Mailman presenta su nuevo plan de acciones para comercios y empresas que entrará al mercado este 2021 Añadiendo una nueva medida de préstamos potenciada por el ayuntamiento Que ayudará a la recuperación y creación de nuevas empresas y a la estabilidad económica de los ciudadanos Los departamentos de policía de la ciudad de Los Santos y el condado de Blaine Renuevan su flota de vehículos, equipo armamentístico y su tecnología interna para combatir los grupos radicales CLS El Cuerpo de Emergencias del Estado hace un lavado de imagen actualizando su nombre corporativo Y renomando su directiva casi al completo También se habilita en nuevas áreas y se reestructura su organización departamental Tras la crisis, la empresa Donton Cup & Company ha perdido efectivos y está bajo méritos Abriendo sus puertas tras seis meses de cierre Con el objetivo de impulsar los efectivos y puestos de trabajo que contiene la misma Tras la inestabilidad de estos últimos meses La empresa mecánica Los Santos Custom pierde efectivos y crea un plan de estructuración Todo el mundo está mal, todo el mundo sale mal, ¿sabes? Un juego grande, mi Alex Uri Ahora te lo agradezco, bro, ahora te lo agradezco Hola Shuki Chat, buenas Califo Cholo Se detecta un incremento de nuevas drogas en el sur de la ciudad introducidas durante el periodo del caos El gobierno ha recalcado que tomará medidas al respecto ¡Qué épico ello! ¡Qué épico tío! ¡Qué épico! Vaya banda sonora Vaya banda sonora, compañero A partir de ahora, Los Santos será nuestro ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno, tío! ¡Buenísimo! ¡Qué grande! ¡Qué guapo, eh! ¡Brutal! ¡Muy currado, tío! ¡Muy currado, tío! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué guapa, tío! ¡Brutal, brutal!